y es en esta opción donde vamos a sacarle el máximo provecho a nuestra tarjeta gráfica normalmente te viene en selección automática pero tú lo que vas a hacer es poder seleccionar donde dice procesador nvidia de alto rendimiento y es acá donde vamos a configurar nuestra tarjeta gráfica como principal como están mis amigos les saluda luis y sean bienvenidos a este su canal en esta oportunidad les voy a enseñar a configurar su tarjeta gráfica de vídeo dedicada como principal y si se quedan hasta el final les voy a enseñar cómo podemos enlazar ese programa favorito ya sea un juego o un programa de alto rendimiento para que trabaje directamente con la tarjeta gráfica de vídeo dedicada créeme que el vídeo está muy bueno y te recomiendo que te puedas quedar hasta el final lo que vamos a hacer acá es un primer paso vamos a verificar si todo está funcionando de manera correcta vamos a presionar las teclas windows r y vamos a escribir sysdm.cpl vamos a darle donde dice aceptar luego de ello vamos a darle donde dice hardware de ahí vamos a ir donde dice administrador de dispositivos vamos a darle clic se nos va a presentar una lista con todos los controladores bien instalados ahora vamos a irnos donde dice adaptadores de pantalla y podemos apreciar que nos están saliendo dos opciones la primera opción donde dice intel uhd graphics 620 es la tarjeta de vídeo integrada que viene ligada a la placa esta es una tarjeta gráfica muy básica y también podemos ver una segunda opción donde dice nvidia geforce y después vemos que dice mx 110 esto sería el modelo hoy en día nos encontramos en los modelos ya rtx entonces esto de acá podría variar un poco pero lo que no va a variar es de que tiene que figurarte el controlador de tu tarjeta gráfica como estás viendo en pantalla si fuera el caso que tú tienes la certeza de que tienes instalado una tarjeta de vídeo dedicada bien en tu laptop o en tu pc pero no lo estás visualizando probablemente falte instalar los drivers entonces te voy a dejar un vídeo tutorial en la descripción de este vídeo el vídeo es muy preciso y conciso para que puedas instalar el driver de la tarjeta gráfica de vídeo dedicada que le está faltando a tu equipo para que te pueda figurar tu tarjeta gráfica así como tú estás viendo acá en pantalla esto sería como el primer paso para poder verificar que todo esté funcionando correctamente ahora lo que vamos a hacer sea que estés en windows 10 o en windows 11 porque este vídeo es válido para los sistemas operativos clic derecho en el caso de windows 11 vamos donde dice mostrar más opciones y en windows 10 te va a salir probablemente así como estás viendo en pantalla vamos a darle donde dice panel de control de nvidia se nos abre y si es que estás haciendo la configuración por primera vez probablemente te va a salir acá lo vas a ver de esta forma lo que tenemos que hacer es poder direccionarnos donde dice controlar la configuración 3d vamos a darle un clic se nos va a presentar este pequeño cuadro de diálogo y acá es donde vamos a hacer la configuración probablemente a ti te venga por defecto donde dice selección automática lo que tú vas a hacer es darle donde dice procesador nvidia de alto rendimiento y vas a aplicar los cambios una vez aplicado los cambios ya tienes configurada tu tarjeta nvidia g4 como tarjeta principal gráfica en tu laptop o en tu pc ahora como te estaba comentando al inicio del vídeo si te quedas hasta acá te voy a enseñar algo muy importante y te lo voy a enseñar hasta acá por defecto todo debería de funcionar muy bien si tú abres algún juego algún programa de alto rendimiento entendemos de que debería trabajar con la tarjeta gráfica de vídeo dedicada pero existe la posibilidad de que tal vez no sea así y es por ello que vamos a ir donde dice configuración de programa en esta sección de acá lo seleccionamos y es acá donde nosotros vamos a hacer lo siguiente vamos a seleccionar el programa que queremos que funcione con la tarjeta gráfica de manera ligada permanente y para sacarle el máximo provecho en este caso te voy a dar un ejemplo yo puedo ir hasta acá donde ves esta sección y se va a expandir un listado con todos los programas que tengo instalado en mi equipo yo puedo seleccionar por ejemplo adobe illustrator lo selecciono y acá es donde yo voy a seleccionar obviamente programa envidia de alto rendimiento pero podemos ver que dice acá utilizar la configuración global y vemos que dice procesador envidia de alto rendimiento o sea es decir la configuración que hemos hecho al inicio da lugar a que todos los programas ya puedan trabajar directamente con la tarjeta gráfica pero existe la posibilidad de que no sea así y te voy a dar un ejemplo en este caso vemos de que todo está correctamente no hay mucho que hacer pero digamos a ver yo selecciono otro programa a ver el navegador google chrome al azar lo selecciono y miren a pesar de que está configurado de manera global para que todo funcione o todos los programas funcionen con la tarjeta gráfica de vídeo dedicada vemos que acá no y tengo que seleccionar lo de manera manual vemos y tuviese que aplicar los cambios ahora en este caso para asegurarme y tener la certeza de esto yo lo que voy a hacer es darle clic al botón agregar y es acá donde voy a seleccionar el programa bien acá en esta lista que se me presenta o si no se presenta en esta lista yo voy donde dice examinar voy a seleccionar un programa que utilizo bastante acá lo selecciono y me da la opción para poder seleccionar procesador de alto rendimiento y lo aplico y vemos que acá ya está todo configurado como para poder sacarle el máximo provecho a nuestra laptop o nuestra pc muy bien amigos si el vídeo te ayudó bastante si el vídeo fue de mucha utilidad como siempre digo te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal obviamente apóyanos con un like y déjame tus comentarios a ver cómo te fue y si este vídeo te ayudó bastante yo te voy a estar leyendo que dios te bendiga y nos vemos en el próximo vídeo chao chao